Bueno, y con esta versión nos vamos hasta San Juan de Lorigancho para conversar con el general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Callas Merina, jefe de la región policial Lima, para que nos dé un poco más de detalles de cómo se viene desarrollando esta paralización anunciada por un sector del transporte urbano. General, gracias por este enlace con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, general, quisiéramos conocer a estas horas de la mañana cómo es que se viene desarrollando esta paralización. ¿Cuál es el reporte que tiene y que podría, por favor, compartir con nosotros? Bien, para hacerle conocer que la Policía Nacional ha desplegado 1.200 efectivos en todos los paraderos y peajes a fin de asegurar que no haya ninguna alteración de orden público y a la vez que se cumpla el aforo y el enganchamiento social en el transporte del pasajero. En este momento hay un reporte de un ofendismo en una media de un 45% aproximadamente del transporte urbano, pero sin embargo ya se observa en este momento que hay mayor afluencia del vehículo de transporte urbano. De acuerdo. Justo lo que usted señalaba era lo que más nos preocupaba. Si bien el Ministerio de Trabajo ha dado ciertas facilidades para las personas que no puedan llegar a tiempo a sus centros de labores, sin embargo, el hecho de llegar a tiempo o de llegar simplemente puede hacer que los buses reciban más gente de los permitidos y convertirse esto en un foco infeccioso. Así se ha verificado que buses están permitiendo que viajen pasajeros parados. La Policía Nacional está obligando y que se cumplan este tema relacionado a que no deben viajar pasajeros parados y que se cumpla el instanciamiento social en el interior de los miembros. De acuerdo. Entonces usted nos dice que menos del 50% habría acatado esta paralización y conforme pasan las horas se ven más unidades. Así es. En este momento en el punto aquí de Puente Nuevo se ve mayor presencia de buses, de transporte público y esperamos que sigan incrementándose en la medida que pasen las horas. De acuerdo, general. Sabemos también que en medio de esta cuarentena los operativos contra la delincuencia han continuado. ¿Puede darnos algún detalle al respecto en las últimas horas? Así es. La Policía Nacional viene desplegando su estrategia en dos escenarios que se dan a lo largo de esta situación en Argentina. La primera es combatiendo a todos los tipos de delitos relacionados a la adulteración de productos empleados para la desinfección y productos farmacéuticos para el tratamiento del COVID-19. Así mismo la labor de aislamiento social obligatorio. Por otro lado tenemos el tema de la seguridad ciudadana, que la Policía se ha preparado convenientemente a fin de asegurar a la población niveles óptimos. En esta medida se ha fortalecido el patriaje tropicalizado, el patriaje por sector. Se vienen realizando los medios operativos específicamente para reducir los delitos de alto impacto como son el robo, al paso, cogoteo, el marcaje. Y vemos cómo últimamente la Policía Nacional ha logrado la captura de importantes bandas y organizaciones criminales y es incautando armamento de fuego. De acuerdo. Sabemos que probablemente, bueno, se está discutiendo si el estado de emergencia continúa o no, se levanta o no la cuarentena finalmente. Hay la posibilidad que haya un incremento de actos delictivos. ¿Cómo es que nos estamos preparando para eso? Así es. Hay un ligero rebrote respecto de este tipo de actos delictivos, pero eso era previsible en la medida en que las actividades económicas también se han aperturado y la delincuencia que está en confinamiento ha querido o pretende seguir cometiendo estos actos como antes le hizo confinamiento. Pero sin embargo tenemos una Policía Nacional que a pesar de haber reducido su personal porque está en un proceso también de infecciones por COVID-19 y aislamientos, pero hemos logrado realizar una estrategia que permite coberturar los diferentes servicios policiales y como vemos los resultados han sido importantes por parte de la Policía Nacional. De acuerdo, General. Agradecemos este enlace con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Gracias. También. Gracias. Gracias. Gracias.